que funciona en Poyerba para participar justamente de un Congreso Internacional de Neurodesarrollo, Extensión Lembrana y Primera Infancia a desarrollarse en Asunción, Paraguay. Así que están solicitando justamente la autorización de este Honorable Consejo Deliberante para participar de eso. Por lo tanto solicito la aprobación del mismo, ya que esta sala de estipulación lembrana hace un aporte muy importante para la comunidad, para los niños y jóvenes que acuden a la misma, ya que es única en la región y sobre todo también da, digamos, el lugar y el espacio para que aquellos docentes que están formando en la educación especial también puedan realizar su tránsito. Así que un lugar muy importante para apóstoles y es bueno que los profesionales que están a cargo puedan participar en este Congreso para perfeccionar el suprano. Así que solicito la aprobación del mismo. Muy bien, quienes tengan favor de la moción del Consigual Ortiz de la aprobación de esta nota solicitando la autorización de comisionar fuera del país a dos empleados municipales y que levante la mano. Aprobado por Valería. Vamos a pasar al tema número dos, que nos va a dar en el día. Una nota cita con la vida solicitando por la realización del evento Una Vida Libre. El señor Presidente del Honorable Consejo de Liberantes, el señor Constores, por vía de la presente, me dirige usted a los efectos de solicitar en mi carácter de representante de la Fundación y Ministerio de Cita con la Vida, tenga bien declarar de interés municipal el evento a desarrollarse el día 30 de agosto del 2019 a las 20 horas en la Casa del Mate, el evento denominado Una Vida Libre. Muy bien, quien esté a favor de la aprobación de aprobar este bienes plácito, que levante la mano. Aprobado por Una Vida Libre. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. El tema número tres, dictamen número 11 barra 19, otorgando espacio reservado para descenso y descenso de pacientes. Dictamen número 11 barra 19, por la presente comunicamos a nuestros pares que la Comisión número uno dio tratamiento al expediente número 114 barra 19, solicitando tener bien contemplar la posibilidad de otorgar mediante ordenancia espacio reservado para descenso y descenso de pacientes en un consultorio ubicado en la avenida 9 de julio número 197. Habiendo realizado la consulta pertenente de la dirección del tránsito principal y viendo la necesidad de los pacientes que se concurren y en vista de la legislación vigente, que dije el tema, se ha resuelto aprobar la solicitud de referencia. Le pido la palabra, señor presidente. Adelante, señor presidente. Bueno, esto tiene que ver justamente con un dictamen respecto a la autorización para el ascenso y descenso de pacientes que ha solicitado dos profesionales de nuestra ciudad ubicados sobre avenida 9 de julio y Colón de nuestra ciudad para justamente el permanente desarrollo de su profesión médica que hace, como lo hicimos en otros lugares de la ciudad, muy necesario demarcar un lugar estableciendo lo que son, digamos, el ascenso y descenso de pacientes en estos lugares en ese sitio. Así que solicito que se apruebe este dictamen de la comisión. Muy bien. ¿Quién está a favor de la aprobación de este dictamen? Que levante la mano. La aprobación aprobada por unanimidad. Vamos a pasar al tema número 4, la orden del día. Es una nota enviada del Departamento Ejecutivo Municipal remitiendo resolución número 1067 barra 19 aprobando la modificación presupuestaria. Resolución 1067 barra 2019 de la Municipalidad de Apóstoles. Artículo número 1 apruebe las modificaciones presupuestarias planteadas las cuales no implican modificaciones en los totales de los rubros y no afectan al objeto social del proyecto. Artículo número 2 envíese al honorable Consejo Deliberante para su aprobación definitiva. artículo 3 y 4 de fondo. Muy bien. Me parece que este es un tema que hay que pasarlo a comisión para que se lo instale bien respecto a cuáles son las modificaciones. Así que emociono, señores de DILES, para pasar este tema a comisión. Quien esté a favor del plazo de comisión que levante la mano. Aprobado por unanimidad. Vamos a pasar al tema número 5 del día. Un proyecto de declaración de interés del Frente Renovador al evento Apóstoles en Concierto. Artículo número 1 declara el ser interés municipal, cultural, educativo y comunitario del evento Apóstoles en Concierto, realizado en la Expo de Rueda de Apóstoles. Artículo número 2 comunique la presente declaración al CEMU. Artículo 3 y 4 de fondo. Pido la palabra, señor presidente. Adelante, señor presidente. Bueno, este es un evento que se ha realizado en el día de DER en las instalaciones de la Rueda. Un encuentro infantil de orquestas, no solamente de valores locales, sino que de otros lugares de la provincia. Y organizado por CEMU, Educación Musical de Apóstoles. Así que, mociono para que se declare el interés municipal de este evento tan importante para la democracia. Muy bien, quien está a favor de la moción de la concejal Poterala en la aprobación de esta declaración de interés municipal, que levante la mano. Aprobado por unanimidad. El tema número 6 de la orden del día, un proyecto de comunicación del Frente Renovador.